Saludos, saludos, saludos Ha sido un rico ambiente de la Plaza Libertad Y se vinieron a bailar con Sandrita ¡Eso! Muévalo, muévalo, muévalo Desde California hasta estas tierras Tierras lejanas del Salvador Los invito a que vayan a bailar con la Chiqui Wiki Y con su youtuber Saludos, saludos, saludos ¡Ay, María Luisa Morema! ¡Ay, María Luisa Morema! ¡Ay, María Luisa Morema! ¡Muévalo, muévalo, muévalo! Qué rico es el baile aquí en El Salvador Desde la Plaza Libertad Bailando rico Muévalo, muévalo Y esa pizza está llena Muévalo, muévalo Ay María, linda de Morena 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 Hasta Los Ángeles, California, bailando con la chiqui wiki. Hasta Los Ángeles, California, bailando con la chiqui wiki. Hasta Los Ángeles, California, bailando con la chiqui wiki. Hasta Los Ángeles, California, bailando con la chiqui wiki. Hasta Los Ángeles, California, bailando con la chiqui wiki. Hasta Los Ángeles, California. Y desde que soy youtuber, está bailando con ustedes la del moño colorado. A dejar esa manita arriba, no se les olvide, por favor. Abrazo, y nos vemos en el próximo video. Con sabor y candela. ¡Prendanlo!